Hoy vamos a hacer unboxing de las nuevas cartas de Pokémon que son estilo de combate que serán a la venta el día 19 Las dos cajas son iguales excepto por una carta, hay una carta que es distinta que es una promocional A mayores también tengo 6 sobres de los próximos que van a salir a la venta Y dos cartas promocionales que me han regalado junto con todo esto También a mi me hace especial ilusión hacer esto porque es la primera vez en la vida que voy a poder hacer un unboxing de cartas Pero de la vida en general, o sea nunca he hecho unboxing de cartas Nunca he tenido mis propias cartas, si he tenido cromos, de pequeño he coleccionado cartas de la NBA y cosas por el estilo Pero nunca cartas de juegos así, o mucho menos de juegos que yo jugara Y estas pues se quedaron en nuestra colección A mayores no lo he cogido, tengo ahí unos guantes que me voy a poner porque tiendo a tener las manos Soy de esta gente a la que le sudan las manos muchas veces y no quiero estropear las cartas Lo primero son las dos cartas promocionales que nos han dado, de acuerdo Son dos cartas que son de anteriores ediciones Esta es la primera de Snorlax Vamos a abrirla Y el Snorlax A ver si va mejor Bien, vamos con la siguiente Vale, vienen primero en sobrecitos Ah, vienen sobres, hostias, yo pensé que ya venía todo a tope Vienen aquí cuatro sobres dentro de la caja, de acuerdo Los voy a dejar con los otros sobres de aquí La caja luego la guardaré porque las utilizaré para guardar las cosas aquí dentro Bien, ¿qué es esto que viene por aquí? Escoge bien tu estilo de combate Hazte con una fuerza titánica o golpea una velocidad inaudita La elección dependerá de tu dominio de las artes marciales Hostia, meter Kung Fu y Pokémon me gusta, ¿eh? Pokémon Karate Kid Ah, esto, hostias, esto es guay, tíos Esto que viene aquí es un checklist Checklist de todas las cartas de esta nueva colección que es Estilos de Combate Que es el nombre de esta nueva expansión Ah, tiene re EP, ya no lo quiero Te imaginas, no entendía nada el tipo Bueno, y esto ha sido la primera tanda, ¿vale? Luego, ya os digo, la voy a meter todas en las fundas para que se conserve lo mejor Abrimos por debajo, así no la jodemos El checklist con las recomendaciones que queda por este lado Los sobres Chicos, estoy emocionado ¿Vosotros estáis emocionados? Yo estoy emocionado La verdad es que me hace mucha ilusión hacer esto Porque sé que son los primeros pasos en un camino muy bonito Que no tengo muy claro a dónde nos va a llevar Pero que realmente me hace ilusión Porque además, siempre que hemos conseguido para la colección Trending Cars y cosas por el estilo Han sido de segunda mano, de regalo, cosas por el estilo Pero esta es la primera vez que conseguimos estos monumentos propios y demás ¿No? O sea que vamos, lo compramos, lo buscamos Lo cazamos Estas holográficas molan muchísimo, tío Mira Bueno, estas son Sí, son las mismas, ¿no? Sí, vale Estos ya me avisaron la tienda Son exactamente iguales que las del mazo anterior Como habíamos comentado antes Todas las cartas son iguales Menos la holográfica y promocional ¿De acuerdo? He estado viendo otros unboxings de sobres Para ver con qué tal iba, ¿no? De otra gente y demás Y lo que he entendido De lo que he visto otros unboxings De otra gente que lo hace Y que es mucho más experimentada que yo Es que todos comentan De que las cartas vienen más o menos en el mismo orden Entonces Tú para abrir un sobre de Pokémon Tú primero lo abres Y tienes que cambiar unas cartas de sitio Para que la guay te quede de última Con esta, con los guantes Yo no jodo las cartas Con mi sudor Pero me cuesta mucho más abrirlas Entonces Abriendo cartas Esto es lo que yo aprendí Haciendo Viendo otros unboxings A lo mejor es una tontería Y no influye en nada Por lo que he visto es Tú haces esto Un Dos Tres Cuatro Las pones así Y de esta manera La que te queda de última Es la carta guay La carta chula que viene dentro de tal En caso que te venga No hay una posibilidad De que te toque una carta chula O de que no te toque una carta chula Si hay una carta chula Sería esta de aquí Entonces empezamos Ah, sí, lo hice bien O sea, lo que había visto En otros unboxings Que si esto lo haces bien Te tiene que quedar de primera Una energía Y no es la última No es la última Pero mirad Tapu Koko, tío No sé si esta carta vale algo Pero amo a Tapu Koko, tío Me encantaba Juntos ganamos una liga Pokémon Estas luego De hecho voy a hacer una cosa Las cartas estas que se ven un poco más chulas Las voy a dejar apartadas Y son las primeras que voy a fundar Para no liarla, viste Que toda la ansiedad ahí os da Cuando no doy a abrir todo el sobre Bueno, a mí me daría toda la ansiedad Un, dos, tres, cuatro Otra energía Buah, Entei O sea, vamos a ver Vamos a ver No será tan chula como la otra A simple vista Pero es el puto Entei Y a quien no le guste Entei Pues eso se puede ir de aquí A super borde Se ponía el tío Vamos a poner estas colas especiales El Mr. Mine de forma de color es hermoso Me encanta Y... Bah, nada Dije Ya venía muy acostumbrado A que la última carta fuera guay Y me quedé como Y... Pues, puta mierda Pone a Matillo Martín, una pregunta ¿Puedo seguir jugando Al juego de cartas Sin comprar sobres? Sí, claro El juego de cartas online Es completamente gratuito O sea, el juego de cartas online Es todo gratis Y ahí cuanto más juegues Pues te vas desbloqueando sobres De hecho, cada día que entras Te van regalando cositas O sea, el juego de cartas online No tenéis por qué pagar un céntimo para eso En el formato físico Obviamente Porque las cartas no son gratis Pero sí podéis jugar sin problema No sé por qué Estoy intentando no joder los sobres Como si fueran oro Pero es basura Al fin y al cabo O sea, estos sobres No los pienso guardar para nada Un, dos, tres, cuatro La energía esta El símbolo que tiene en el medio Es muy rollo Tony Stark ¿No? El reactor del pecho De Tony Stark Es más, nosotros con el tema De no gastar nada en Pokémon Hasta ahora No he gastado ni un solo céntimo O sea, hasta que compramos Estas cartas No habíamos gastado nada Y ya jugamos un montón Y ya viste que compré Dentro del juego Barajas y cosas por el estilo Qué bonito este cubón Esta ilustración de cubón Es genial Qué guapa es esta Como veis Las de la nueva Lo de la nueva expansión Tiene aquí Que claro Recordad que En este estilo de juego nuevo Tiene el estilo de Voy rápido O voy a bofetada ¿No? Con estos tipos de arte marcial Que os comentaba antes Y aquí La parte de arriba Te indica A qué tipo de juego Se ajusta más al Pokémon ¡Tachán! Bueno Dice Amatillo He hecho el tutorial Y algo más Pero nada más Una vez cuando acabas El tutorial Es cuando empieza el sufrimiento Que es cuando empiezas A jugar con humanos De verdad Y te das cuenta Que no es todo alegría Me refiero obviamente A un juego de cartas online ¿No? ¿Sabes quién me haría mucha ilusión? Que me tocara un Charizard Ya no solamente por el hecho De que todo el mundo Ama los Charizard Y todo eso No las cartas Charizard Que son caras Si no porque Charizard Mola tío Tú cuando jugabas A los primeros Pokémon Tenías tres opciones Podías escoger a Charmander A Squirtle O te podías equivocar Y siempre escoger Charmander Molaba Porque al final Tenías un Charizard Aunque Blastoid Molaba también bastante No sé cuál escogíais vosotros Pero a mí Charizard y Blastoid Charizard sobre todo Me flipaba Mira este dibujo Parece que lo ha hecho un niño Está muy guay Otra de las cartas chulas Tío Otra de las cartas UV Hostia Siga más que hace esta Tiene aplastamiento brusco Hace 240 de daño Esta carta Qué puta locura Vale Pero una vez que utilizas este ataque Te tienes que descartar Las primeras cuatro cartas De tu baraja O sea Cuatro cartas Toma por el culo Pero 240 puntos de daño No están nada mal Este se había tocado Puede ser que esta se ha tocado antes Pero no nolográfico Aunque también con esta se mataron Porque es una espada y un escudo Aunque bueno Este se estaba en Sol y Luna ¿Qué es esto? ¿Qué es este dibujo? Nunca en mi vida había una carta de entrenador así En todo mi tiempo de Pokémon Que son un mes Nunca había visto una carta como esta Bueno la verdad es que se hubo un mes Con esta movida Me encanta cuando las cartas te vienen Estos dibujos Que parece que los ha hecho un chaval Pequeñito Un niño Chicos hago esto Y me siento como si tuviera Ocho años Ahora mismo Soy el mítico niño Que acaba de salir Corriendo en el recreo A abrir los sobres de cromos Que se compró antes Para Abrirlos y intercambiarlos Sabes Ese nivel de ilusión Tengo Meh Lo que estoy viendo Es que yo creo que no vamos a tener Suficientes cartas de energía Gary y yo Para empezar una partida Solamente con estas que hemos comprado Creo que tienen pocas energías O para empezar una partida O sea mínimo en cada mazo Debería haber unas Por cada 60 cartas 20 energías Creo que para 2 mazos Hay poco Pues que pena No tendremos que comprar Más cartas Pokémon Vaya por Dios Y hacer más unboxing Que triste me estoy poniendo Es que mirar que diferencia Entre su versión holográfica Y la versión normalita Que es la misma carta O sea es exactamente Lo mismo en juego Pero Esta es holográfica O sea yo estoy en el patio del cole Y esa holográfica Por menos de 2 cromos No te la cambio Sabes Aquí el Pikachu Con hambre Aquí la mítica Cajetilla de tabaco De Pokémon Y por cierto Por cada sobre Tocan 10 cartas Más o menos Para que os hagáis una idea Bueno más o menos no Tocan 10 cartas Aquí otra carta Así de entrenador chuli Y pa Bueno Dice Kikuskun Creo que son 18 energías Por baraja A ver Lo que te aconseja El propio juego de Pokémon O sea el Pokémon Online Es que tengas 20 Supongo que también Dependerá de la estrategia ¿No? Y como juegues También os digo Cada sobre trae Una Una energía Lo cual significa Que si quiero 20 energías Tengo que comprar 20 sobres Cada sobre te vale 4,50 ¿Sabes? Para tener una baraja Te has dejado Una buena cantidad De dinero Ya puede ser buena Tu baraja Aunque bueno Están los kits de iniciación ¿No? Que te puedes comprar Y que Siempre traen Las energías suficientes Que los kits de iniciación Te suelen venir con caja Funda y todo Ya en general Ah Y esta nos tocó A otra Antes igual Pero bueno También quiero disfrutar De esto chicos Es mi primer unboxing De Pokémon Y me está haciendo Una ilusión Oh mira Que diferencia Ah antes nos tocó La misma Pero no la versión holográfica Esta es mucho Más Pobre O sea la carta Sigue siendo bonita ¿No? Pero Si es holográfica Me lo acabo de decir Con un tono Pero ¿Cuántos onics Nos han tocado ya? Joder Podemos construir No sé Un muro A base de onics Oh mira Antes teníamos a Kubon Y ahora ya lo podemos evolucionar Que bien Ah bueno Esta es acto Antes también Bueno aquí ya nos han empezado A tocar repetidas Esto es lo bueno ¿No? De una colección de cartas De un juego O sea de las trending card games ¿No? Que si te tocan repetidas No hay problema Porque incluso Te favorecen En diferentes estrategias De combate Si te tocan repetidas Cuando estás coleccionando Cartas deportivas O así Ya es una paja ¿No? Porque tú ahí vas a coleccionar Puro y duro También ahora pensando en el tema de las energías ¿No? De cuánto te cuesta tener tantas energías Y viendo que las energías son aleatorias Las que te tocan En cada sobre Joder Buen negocio Tienen montado aquí Pokémon No ¡No! ¡Oh! ¡Qué guapa tío! ¡Qué guapa! ¡Qué chula que está! Bien Y de última ¡Wow! Pero vas a efecto más guapo ¿No? Sí señor Sí señor Bueno ¿Cuántos sobres nos quedan? Dos sobres Dos sobres Y acaba este Unboxing Este primer unboxing de Pokémon ¿Os imagináis? Que un día nosotros podamos sacar Nuestra propia colección de cartas Creo que desde los comienzos del podcast Con Gary venimos fantaseando De que algún día tengamos Nuestra propia colección de De cromos ¿No? Pero me haría mucha ilusión Tener mi propia colección de cartas No sé de qué temática sería Ni cómo las haríamos Sé que no serían cromos Sé que haría cartas coleccionables Pero me haría muchísima ilusión Tío Qué feo es este Pokémon Zumbat Ha salido ya mil veces Es como cuando te metías En una cueva En los juegos de Pokémon Cuando eras chico Y no paraban de servirte Zumbats Te acababas hasta los huevos de ellos A ver La carta es chula Pero el Pokémon en sí Es un poco una mierda ¿No? O sea 20 puntos de daño Un solo ataque Y arriba 80 de vida No es gran cosa Y este No es gran cosa Este ya no salió antes Pero no se había salido antes En modo holográfico Otro de estos Joder Qué putada Que nos ha tocado siempre Todo el rato La última evolución Pero no el original Bueno también es cierto Que estos son packs De expansión ¿No? O sea Bueno más pena Me da la gente Que coge y se compra Cajas de primera edición Que te valen como 10.000 euros O 20.000 euros Y no les toca Ni una puta carta Que valga la pena ¿Sabes? Es como decir Joder Llamar a suerte Y últimas dos cartas chulas No me va a tocar el Charizard ¿Verdad? Lo estamos asumiendo Bueno lo mejor es que Ni siquiera hay un Charizard En esta expansión Podría haber mirado el checklist ¿No? Antes de empezar a decir tonterías Aquí Te hace una y ¡Pum! Hostia otra de las de entrenador De te mete un puñetazo Y te corto la vida Qué guapa ¿Qué hace esta carta? Pon las cartas de tu mano En tu baraja Y barájalas todas Después roba 4 cartas Y si alguno de tus Pokémon Quedó fuera de combate Durante el último turno De tu rival Roba 7 cartas En vez de 4 O sea Es una carta chula Del otro mundo Lo que mola de esta carta Es el dibujo ¿No? El dibujo es Es súper súper guapo Esto es todo lo que hemos sacado Y joder casi nada Para iniciar una colección De Pokémon Not bad Las voy a guardar en la caja Así me aseguro De que no las voy a tirar A la mierda De nada por estilo